Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, gran amigo, pieza fundamental en Sin Censura y el terror de la fachiza en la X, antes Twitter con sus hilos. Te saludo con mucho gusto, maestro Ricardo Sevilla. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Es un gusto también saludarte, mi querido Vicente, público memorioso. Me va muy bien. Muchísimas gracias aquí. Muy contento de estar compartiendo los micrófonos de este espacio Sin Censura y listo para darle a varios temas. Hay temas muy candentes, temas muy interesantes. Así que tú dirás por dónde. Bueno, pues aunque suene a Albur, vamos a entrarle por donde tú quieras, mi querido Ricardo Sevilla. Fíjate nada más cómo lo voy a poner. Suda la candidata del PRIANRED, la mujer que dice que no la controlan los hombres. Xochitl Gálvez al exhibirse, al exhibirse solita en Televisa. Suda Lucy Mesa, la candidata del PRIANRED en Morelos por proteger a violentadores y a feminicidas en potencia. Sudan los candidatos del PRIANRED en Puebla, por ser señalados algunos por amenazas, otros por montajes. Y más arriba, sudan en el grupo élite de Claudio X González. Suda María Amparo Cazar, la presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque Pemex ya la ha denunciado y la Fiscalía General de la República ya le echó el ojo. Vaya caso, y además se van a quejar, a pesar de que sea una mujer contra la corrupción y la impunidad, se van a quejar de lo anunciado por la Fiscalía General de la República que dirige Alejandro Gertz Manero, un anuncio que se hace desde ayer, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, público memorioso. Como dices tú, gráveme, gráveme, mi querido don David. Vamos a entrarle por varios flancos, porque primero me gustaría abordar, si no tienes inconveniente el tema de Morelos, de Luz y Mesa, porque yo no sé, estos señores, estas personas, son solamente preocupados, o se dicen preocupadas por las mujeres, pero de dientes para afuera. María Amparo Cazar dice ser mexicana contra la corrupción y la impunidad, pero ya vimos que eso es de dientes para afuera. Pero también hay políticos como Luz y Mesa que apoyan a las mujeres de dientes para afuera. Yo no sé qué estará pensando la candidata de la oposición allá en Morelos. Esto que documentó Meme Yamel, que ustedes están aquí retomando, me parece sumamente grave, Vicente, porque la violencia contra la mujer es un problema ya de salud pública, y más allá de la violación de los derechos humanos a las propias mujeres, es un gravísimo, gravísimo problema, y que esta mujer, como dices tú, esté todavía tratando de llegar a un espacio tan importante en la política como es la gubernatura de un Estado, que no está leyendo las cifras de la OMS, que no se da cuenta de que cada cinco, de tres mujeres, cada... ¿Cuáles son las estadísticas? Espérame, porque tengo ahí, estoy tratando de ponerle orden a mi cabeza, como no tenemos el prompter aquí en el piso, pues está ahí complicado. Mira, el 30% de las mujeres han sufrido violencia física, violencia sexual, pero fíjate lo interesante del asunto, lo terrible del asunto, es que son en su mayoría estas agresiones de parte de la pareja. Entonces, aquí lo que estuvimos viendo hace un momento que dio a conocerme Mijamel, es que este personaje era la pareja de esta persona, era su pareja y hubo violencia física. Hay una parte que me dio escalofrío, donde dice ella, este personaje de llegar ahí sería capaz de matar. Es un señalamiento durísimo, Vicente, durísimo, y que debería de enfrentar Luz y Mesa, que debería de bajarse de la candidatura, no lo va a hacer, no lo va a hacer, pero debería, por lo menos, de darle la cara a esto. Ya no son solamente runrunes, ya no son solamente señalamientos por aquí, por allá, no, son personas que están dando la cara, son personas que dicen, aquí está este personaje, que forma parte del grupo político de Luz y Mesa, que aspira a gobernar un estado. ¿Qué han hecho esos personajes que están gravitando alrededor de ella? Han afectado la salud física, la salud mental, la salud sexual de las mujeres. Es violencia contra la mujer de la peor laia. Todas las violencias en contra de las personas, y especialmente de las mujeres, son una calamidad. Pero este personaje que está tratando de llegar a la gubernatura de un estado, no se puede permitir eso. No importa que se hayan producido en la vida privada, no, ya ahí lo, en este caso, hay que sancionarlo, hay que sancionarlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque la violencia de manera privada, o de manera pública, en contra de las mujeres, se tiene que sancionar. Y aquí, en este caso, Luz y Mesa está haciendo como que la Virgen le chifla, está yendo a estas entrevistas pactadas, de lucimiento, pero ahí está, la señora no ha querido dar la cara, y simple y sencillamente, cuando bien ha respondido, ha dicho que son simple y sencillamente infundios. No, señora Luz y Mesa, no son infundios. Está usted viendo a las personas violentadas, agredidas, a las víctimas, que se lo están diciendo de frente, ante los micrófonos. Y eso, mi querido Vicente, es valentía, pero también es caradura, de parte de la candidata de la oposición. Y yo preguntaría si este personaje, Alberto Millán, que era su coordinador de comunicación social, el primero de los denunciados, sigue o no operando la guerra sucia contra Margarita González Arabia, la candidata de Morena, a la gubernatura en Morelos. Porque, digo, siguen circulando los mensajes en redes sociales de Alberto Millán, que confirmarían que él está detrás de la guerra sucia. Dice, realidad, Partido Morena, Cuauhtémoc Blanco y su candidata de la continuidad, pretenden ocultar la mancha de sangre que escurren Morelos con más de 482 mil víctimas de delitos como homicidios, feminicidios, cobro de piso y secuestros, con una guerra sucia contra Luz y Mesa. ¿Es neta? ¿De cuándo es? ¿Le puede bajar tantito, don David? Para salir de dudas. Porque a lo mejor, yo estoy exagerando, no sé si tenga, a ver, ¿tú alcanzas a leer qué fecha es, mi querido Ricardo Sevilla? Porque es de hace dos días, mi querido Vicente, de ayer estamos a 14, es del día 13 de mayo, hoy es 14 de mayo, y lo publica el día de ayer Alberto Millán. Ah, cabrón, ah, cabrón, eso quiere decir, eso quiere decir que no renunció, que no se desmarcó, y que sigue operando la guerra sucia contra Morena, desde el cuarto de guerra de Luz y Mesa. Por supuesto, esto es de dientes para afuera, eso es precisamente lo que se está reclamando a la oposición, que esta clase de personajes, después de haber sido señalados con voz, con la víctima, diciéndole de frente lo que ha hecho, y de lo que ha sido capaz, un personaje que tuvo a una mujer desnuda, que la tuvo secuestrada, prácticamente secuestrada, encerrada, y que Luz y Mesa dijo, bueno, es un ataque, nosotros no le vamos a dar la espalda a nuestro compañero, bueno, bajen el tuit, lo bajan, pero ahí está, y dice, después públicamente, que el tipo se va a ir de la campaña, no se fue de la campaña, solamente fue de dientes para afuera, este tipo de acciones, agreden no solamente la inteligencia, Vicente, sino agreden a la sociedad completa, agreden a la política, agreden a la población, ¿qué se espera usted de una persona que es candidata, y que está incumpliendo ya lo más mínimo? ¿Tienes un agresor en tu equipo? Entonces deséchalo, pero resulta que no es el primer agresor que ella protege, sino que hay un segundo, y que hay un tercero, entonces, ¿de qué se está tratando esta mujer? Debería de renunciar, ya no pedirle a los personajes que se vayan, sino ella decir, por simple sensatez, ¿sabe usted qué sucede? Que yo me aferré a querer quedarme con el poder político, no me lo dieron, no me pude salir con la mía, ahora ya me voy, porque no tengo cara con qué estar apoyando a estos personajes, y sin embargo, pues ya me cacharon con las manos en la mesa, en la masa, ¿pero sabe cuándo va a ocurrir eso? Nunca, desafortunadamente, porque la oposición es terrible, Vicente, tienen una cara durísima, son personajes que te dicen una cosa, y que apenas avanzas un paso, ya te dieron una apuñalada trapera, en este caso, están apuñalando la confianza, y la democracia del pueblo de Morelos. Así es, y tú dices por dónde le seguimos, lo que usted mande, maestro. Vamos con el caso de María Amparo Cazar, mi querido Vicente, porque ahora sí que parece que está allá en Morelos, porque allá, a María Amparo Cazar, está que no la calienta ni el sol, y es que ayer, ayer, la Fiscalía General de la República, informó que ya está investigando a la presidenta de la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X. González, usted ya lo sabe, pero fíjate, la FGR no solamente está investigando a María Amparo Cazar, sino también a sus dos hijos, y por qué está investigando la Fiscalía María Amparo Cazar, y a sus dos críos, llamémosle así, a sus dos hijos, los está investigando Vicente, por una denuncia que interpuso Petróleos Mexicanos por la pensión que recibieron de manera irregular durante 20 años, que no se le olvide a usted, por favor, en ningún momento que la columnista de la revista Nexus, Héctor Aguilar Camín, cobró entre 2004 y 2024 más de 48 millones de pesos de parte de la paraestatal mexicana. Amparo Cazar y sus defensores que los tiene en todos lados, pero sobre todo en los medios de comunicación corporativos y en las redes sociales, ha salido a decir una y otra vez que se trata de una persecución en contra de ella. No es así. Hay que explicarle varias cosas a la señora Amparo Vicente. De entrada, que la denuncia interpuesta por Pemex no es de ayer, no es de la semana pasada, no. La FGR, a través de un comunicado, informó que la denuncia fue presentada ante la fiscalía desde el pasado 5 de abril y el denunciante es Pemex. Eso hay que subrayarlo, Vicente, y le debe quedar muy claro a Ciro Gómez Leiva, el empleado de Jaime Azcárraga y el empleado de Olegario Vázquez Raña. Y digo que le debe quedar muy claro a Ciro porque fíjate qué vergüenza el tipo que quería hacer una defensa de Amparo Cazar no sabe ni leer un comunicado y es que esta mañana desde su espacio en Radio Fórmula a la Cueva de los Malandros como dice Toño y Vicente, el tipo no pudo interpretar ni media cuartilla de lo que decía el comunicado de la FGR. Ojalá que Ciro pudiera tomar clases de comprensión de lectura. Le ayudaría muchísimo, pero no creo que lo haga. No lo va a hacer porque no tiene tiempo de llevarlo a cabo, porque está trabajando de tiempo completo adulando y recibiendo chayote. Ahora, lo que ayer informó la FGR no es ninguna amenaza contra María Amparo Cazar que, como le fue a decir a Ciro, no, no es nada de eso. Lo que la fiscalía ha dicho con todas sus letras es que ya está realizando las pesquisas para reunir la información necesaria sobre el tema de las pensiones. Es decir, apenas se abrió la carpeta de investigación y están en curso las indagatorias. No hay persecución. Ahora, hay una frase que usted conoce perfectamente que dice el que nada debe nada teme y si Amparo Cazar no debe nada, entonces, ¿por qué tiene que temer? ¿Por qué tiene que sollozar en todos los rincones de los medios de comunicación de la derecha? No, lo que pasa es que sí teme, lo que pasa es que sí debe, tanto que en la mañana en la entrevista hasta que le da Ciro Cazar le dice que no ha recibido ningún citatorio para declarar o defenderse de la FGR. ¿Por qué se va a defender de la FGR? No, se tiene que... ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? ¿Te parece? Adelante. 5 y te escuchamos María Amparo Cazar entonces tú no te presentaste y no te has presentado a declarar ante la autoridad ante el Ministerio Público Federal por este asunto relacionado con la pensión por viudez que recibes o que recibías María Amparo Cazar queríamos hacerle hacerte esa pregunta en función de la comunicación que ayer dio a conocer la Fiscalía General de la República. Sí, donde precisamente está. María Amparo. Te escuchamos, María Amparo. Sí, bueno, como ves en el párrafo que acabas de leer, pues la demandante es la representante de Pemex. Sí, sí. Yo no he recibido por tanto notificación alguna, seguramente la recibiré próximamente pues para decir lo que a mi interés convenga o argumentar. Pero eso no ha ocurrido, no ha ocurrido el día de hoy. No, me enteré por los medios, no entiendo, insisto, que la Procuraduría suba un tuit de esa naturaleza, la Fiscalía, perdón, así que me enteré al mismo tiempo que tú, quizá tú antes, que yo, pero al momento no he recibido ninguna notificación, ningún citatorio, ninguna cosa. Vuelvo a insistir, te decir, lo que me parece una ruida es que estén involucrando a mis hijos en esto, que no tuvieron nada que ver más que una pérdida de un padre de la cual de la cual no se recupera uno fácil, pero que estén denunciando y para mí ver ahí Fernanda N y Carlos N pues este sí significa mucho. Porque la pensión... Bueno, y también hay que decirlo, María Amparo N, mi querido Ricardo Sevilla, estaba viendo la reacción de Denise Dresser, solo como ejemplo, a este anuncio de la Fiscalía General de la República y dice Denise Dresser, la gran analista de Latinus, de Carmen Aristegui, la gran académica, no investigan a Enrique Peña Nieto, no investigan a Rocío Nale, no investigan a Ignacio Valle, no investigan a Manuel Barlet, no investigan a Milcar Olán del Clan Andy, no investigan a Salvador Cienfuegos, no investigan a Luis Cresencio Sandoval, no investigan a Félix Salgado Macedonio, no investigan a Francisco Garduño, no investigan a Asesinos de Mujeres, no investigan a Julio Scherer, no investigan a Arturo Saldívar, no investigaron nunca a Carlos Romero de Champs, no investigaron nunca a Genaro García Luna, pero sí lanzan todo el peso del Estado y al fiscal autónomo contra una analista académica y sus hijos. Durante años, López Obrador criticó y con razón el uso faccioso de las instituciones en su contra. Ahora procede a usar facciosamente a las instituciones en favor de su partido o gobierno. No cabe duda que la verdadera doctrina del López Obradorismo es la hipocresía y la doble moral. Bueno, yo pregunto si también se apasionó cuando se le echaron encima a los hijos, incluso al menor de edad, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos de estos académicos, analistas, comunicadores o cómo le fueron a echar montón hasta Xochitl Galvez a la casa de nuestro amigo José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Ricardo Sevilla, ahí escuchábamos a María Amparo Casar, seguimos escuchándote a ti porque esto está que quema Ricardo Sevilla. Está que arde mi querido Vicente, hay algo más que dice Amparo Casar, hay algo ahí en lo que escuchamos que me llama mucho la atención, dice que es reprobable que se haya involucrado a sus hijos, es más, dice textualmente, escúchelo usted, es una ruinidad que se esté involucrando a mis hijos. ¿De qué está hablando? Eso no es una ruinidad, es una realidad, no es una ruinidad de parte ni de Pemex ni de la FGR, es una ruinidad que le pidas a un amigo, a Héctor Aguilar Camín, ven Héctor, intercede por mí, acompáñame a ver al procurador porque tú tienes palancas para pedirle que cambie un dictamen pericial y yo pueda cobrar una pensión a costa de mi exesposo. Caray, el exesposo trabajó solo cuatro meses y se suicidó, se aventó del doceavo piso. Eso es ruinidad, que intentes pasarte por el arco del triunfo a las instituciones. Ruinidad es saber que le pediste a tus hijos que hicieran cartas para que Pemex los becara económicamente y pudieran estudiar en el ITAM. Eso es ruinidad. La empleada de Claudio X González, Vicente, se está aferrando con uñas y dientes y todo el descaro del que es capaz a la pensión. Una pensión que ha cobrado de manera irregular por decir lo menos. entonces ella es la que ha activado el juicio de amparo para protegerse de lo que según ella es una violación de sus derechos. No, una violación de los derechos es precisamente eso, que utilices la muerte siempre, siempre un suicidio es un asunto infortunado y cualquier tipo de muerte es un suceso dolorosísimo. Pero, caray, fue a la semana, a la semana la señora Amparo Cazar le habló a su cuate dueño de la editorial Nexus y le dijo acompáñame por favor porque hay que convencer al fiscal Batis de que cambie el dictamen pericial y que diga que fue un accidente ¿por qué razón? Bueno, porque quiero cobrar la pensión. ¿Cuántos son? Módico, 127 mil pesos mensuales ¿por cuánto tiempo? Nada más llevamos 20 años y es hereditaria además la pensión es hereditaria oye pero quiero que mis hijos se formen bien ahí en el sitio donde tú das clases no, en el ITAM allá me parece mejor vamos a escribir las cartas para que ustedes pidan que se les pague allá la colegiatura eso es ruinidad Vicente no es ruinidad esto que está haciendo la FGR de dar a conocer a través de un comunicado que presentaron una demanda ¿quién es el demandante? Petróleos mexicanos ¿qué hizo esta mujer? nada más ni nada menos que robarle 48 millones de pesos ¿eso no le parece ruin a la intelectual Denise Dresser que sale a defender a su amiga María Amparo Cazar? la señora está indemne está impune ¿usted cree que le llamaron la atención en Excelsior? no ¿cree que le llamaron la atención en el SIDE? tampoco ¿cree que siquiera le llamaron la atención en mexicanos contra las corrupciones de impunidad? no la solapan la la protegen tampoco le llamaron la atención en el Canal 11 ahí el programa pasado se dedicaron a hablar sobre el caso de Amparo Cazar la pobre Amparo Cazar que lo único que está luchando es por una pensión digna de 127 mil pesos mensuales por haber hecho que nada el esposo trabajó cuatro meses en la institución y ella lleva 20 años cobrándolo y el Poder Judicial dijo bravo tienen que pagarle Amparo Cazar órale entonces eso es ruinidad que no nos venga con cuentos definitivamente querido Ricardo Sevilla mientras sigue llegando oye que movido el día no entre Maynes Alito lo de Morelos lo de Puebla señalamientos en Puebla contra el candidato del PAN a la capital no 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 que que movidita ha estado la mañana Ricardo Sevilla venga maestro venga a hacer chillar a la fascisa si ha estado muy movida y fíjate esto que hacen estos intelectuales como Denise Dresser como Enrique Krause como Héctor Aguilar Camín que se valen de las posiciones que han logrado porque desafortunadamente no nos hagamos tontos el periodismo los intelectuales y el poder han estado tristemente ligados esta mañana el presidente López Obrador vuelve a exhibir a los periodistas a los intelectuales que alquilan su pluma al mejor postor y dijo que los actuales intelectuales quieren ser vistos como los intelectuales que acompañaron al porfiriato y si tiene razón el presidente los grupos nexos y letras libres quisieran ser vistos como el llamado grupo de los científicos que son los que acompañaron a Porfirio Díaz sin embargo hay que ser categóricos Vicente unos son los científicos del porfiriato y otros son los neoliberales y hay una honda diferencia entre ellos porque es cierto que ambos grupos políticos e intelectuales han marcado para mal la historia de México en diferentes épocas pero lo cierto es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de catalogarlos porque aunque comparten algunas similitudes también existen diferencias muy significativas entre ellos ¿a qué me refiero? los dos grupos se caracterizan por su inclinación hacia las políticas conservadoras hacia el apoyo a la oligarquía y hacia el enfoque tecnocrático en la toma de decisiones tanto los científicos como los neoliberales han sido criticados y con razón por solicitar la intervención de potencias extranjeras en asuntos internos de nuestro país los científicos acuérdese usted haga memoria pedían a gritos que viniera a Francia a resolver los problemas nacionales y los neoliberales no se cansan de ir a España y Estados Unidos para pedirles que reprendan al gobierno mexicano para bien dicen de los mexicanos ahora lo cierto es que la diferencia es grande fíjate el líder de los científicos era Manuel Romero Rubio que era el suegro de Porfirio Díaz también en algún momento estuvo José Limantur entre sus principales ideólogos estaba Justo Sierra pero de este lado híjole ¿quién está? Enrique Krause Héctor Aguilar Camín Guillermo Sheridan son unos mediocres aunque aquellos tipos eran sumamente criticables dejaron un legado histórico y literario pues importante destacado pero estos personajes de hoy son unos absolutos ramplones y son tan ramplones que imagínate tú te imaginas a Justo Sierra o a Limantur compartiendo foro con Brozo el payaso Tenebroso o con Chumelito Torres no no hay o a lo mejor Vicente a lo mejor si se atrevenía a ir con Alarraqui mi querido Ricardo no te hace mi sarcasmo fíjate lo que sale de Alarraqui se exhibe Claudio X González hablando de pseudo intelectuales pseudo líderes fíjate lo que dice Claudio X González ya vale madres va a perder Xochitl Galvez escucha escucha Ricardo si vota el 70% del electorado va a ganar Xochitl Galvez y va a ganar lo más importante fíjate no es que gane Xochitl es que gana la democracia y la libertad y la justicia eso es lo importante diputados senadores gobernadores o sea porque hay más de 20 mil cargos de elección popular en juego para este 2 de junio no nada más de Xochitl contra Claudia no señor son muchos cargos de elección popular pero fíjate a propósito del papel que está jugando MC a mí realmente me tiene gratamente sorprendida Luis Donaldo Colos porque ha de hecho una demostración de una enorme madurez política que no le conocíamos fíjate fíjate mi querido Ricardo Sevella he rescatado esta partecita en complicidad con algunos amigos y amigas porque me alertaron de lo que se estaba diciendo en Atípical TV para que veas el nivel de análisis Beatriz Pagés Claudio X González y Don Saco de Puz he dicho nada más que agregar su señoría y así quieren ser concebidos como los científicos por favor le digo broso el payaso tenebroso chumelito alasraqui este burro sexagenario junior el hijo de ahora sí que el hijo del dueño del verdadero pavo asesino como decían en alguna red difusora de los años noventas no Vicente estos personajes son unos mequetrefes el presidente López Obrador decía en la mañana y decía muy bien hubo un tiempo en que la revista Proceso se fue una auténtica revista o sea hay que pensar que salió y surge la revista Proceso después de un embate a la libertad de expresión cuando un presidente intenta golpear al periódico Excelsior votan Luis Echeverría por cierto votan de ahí a Julio Scherer y sale con una comitiva pero que comitiva señores y señoras que comitiva sale con Vicente Leñero con Enrique Maza sale evidentemente encabezando eso Julio Scherer García fundan una revista donde los colaboradores son nada más ni nada menos que José Emilio Pacheco Fernando Benítez Miguel Ángel Granados Chapa por favor dice el presidente López Obrador también hubo un tiempo en que la revista siempre fue destacada el suplemento de esa revista lo dirigía nada más ni nada menos que Carlos Monsimáis hoy eso se acabó lamentablemente Vicente eso se terminó y vemos estas vestezuelas ávidas de dinero aplastadas ahí levantándose dándose besos arrojando espuma por el hocico no hay argumentos no hay una tradición intelectual no hay deseo de analizar la realidad no hay ánimo de debatir de confrontar las ideas son simple y sencillamente espumarrajos adjetivaciones vomitivas este tipo de personajes no tienen absolutamente nada que hacer en la historia intelectual de este país mucho menos tienen nada que hacer en el periodismo son simple y sencillamente unos comentócratas de pacotilla pues ahí lo dejamos comentócratas de pacotilla que seguramente van a chillar cuando lean tus hilos en X antes Twitter querido Ricardo Sevilla porque nos cerramos invitando a esta audiencia diferente inteligente que tanto aprecia tus investigaciones tu trabajo independiente para que te sigan respaldando claro que sí mi querido Vicente público memorioso yo creo que me voy a tener que dar una vueltecita por el CCH Naucalpan el día de mañana para ver qué es lo que están diciendo los profesores las señoras las madres de familia y aunque se enojen ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México ¿sabe qué? me importa un cacahuate ese es un tema no hay clases en el CCH Naucalpan van a hacer clases a distancia porque no han podido contener la ola de violencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades sígueme por favor en mis redes sociales en x arroba sevillacritico en facebook Ricardo Sevilla sin nada más sígueme por favor en paralelo 24.mx en los datos duros y por supuesto aquí en la familia sin censura sin prompter en el piso sin prompter en el techo sin prompter aquí no crea que aquí lo tengo te mando un fuerte abrazo mi querido Vicente estamos pendientes a la información claro que sí te mando un abrazo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura y se viene la me